Aquí en la Ciudad de México continúa el operativo Mochila Segura en la secundaria 88 de la alcaldía venustiano Carranza luego de que uno de los estudiantes amenazara con ingresar una pistola y dispararle a todos. Aquí le presenté este caso. Los padres de familia realizan asambleas con personal docente y autoridades para determinar las acciones pertinentes para los próximos días.